De acuerdo con el reporte del 22 de mayo, la Secretaría de Salud del Estado confirmó una persona recuperada, un fallecimiento y siete casos positivos de COVID-19 de tlaxcaltecas identificados en el Estado. De esta manera, el Estado registra 12.700 personas recuperadas, 17.871 casos positivos y 2.400 fallecimientos. La dependencia informó que la defunción se registró en la CESA y corresponde a una mujer de 58 años sin ninguna comorbilidad. El Estado registra hasta este momento 40.169 casos negativos y 6.853 se encuentran en espera de resultados. Del total de casos positivos, 7.454 se han registrado en la CESA, 6.784 en el IMSS, 1.907 en el Issste y 1.726 en otros espacios médicos. Mientras, del total de fallecimientos, 807 se han registrado en la CESA, 1.114 en el IMSS, 428 en el Issste, 13 en otras instituciones, 1 en domicilio particular y 37 en hospital privado. Hasta este momento, Tlaxcala registra 3.323 casos. Apisaco, 2.156. Chiautempan, 1.188. Huamantla, 876. Zacatelco, 809. Yauquemecan, 602. Contla, 512. San Pablo del Monte, 503. Ixtacuizla, 448. Calpulalpan, 428. Totolac, 414. Tetla, 412. Panotla, 394. Tlaxco, 377. Papalotla, 359. Apetatitlán, 332. Santa Cruz, Tlaxcala, 319. Zompantepec, 310. Tolocholco, 296. Xalostoc, 288. Tepeyanco, 226. Nativitas, 212. Amahac, 203. Xicot, 5193. Tlatelulco, 177. Tepetitla, 170. Xaltocan, 141. Tenancingo, 139. Nanacamilpa, 119. Tetlatlauca, 113. Terrenate, 108. Ayometla, 106. Güeyotlipan, 104. Tetlanocan, 101. Ixtenco, 84. Acuamanala, 83. Tequesquitla y Nopalucan, 81. Coajomulco, 79. Huaxinco, 78. Axocomanitla, 77. Tocatlán, 73. Coapiasla, 66. Zacualpan, 64. Xiloshoxtla, 56. Alzayanca, 54. San José Teacalco, 52. Atlangatepec, 50. Texoloc, 49. Zitlaltepec y Sanctorum, 48. Santa Apolonia, Teacalco y Mazatecoxco, 41. Muñoz de Domingo Arenas, 40. Españita, 39. Quiletla, 35. Lázaro Cárdenas, 30. Tecopilco, 27. Benito Juárez, 24. Y Emiliano Zapata, 13. Con información de la redacción, Ahora Noticias.